Muchachita, muchachita la peineta Eso Vamos a misa Voy a soportear a mi amigo Max Hola amigo Max, si quieres que lo soportes El Maxi no me quiere Abandonaste El Maxi no me quiere Javi, hasta el Jax, hasta el Jax Matame el Jax Maxi, ya no me quiere No me hagas la merga Buena No mati Mati, es super Tres que es el primer al que ocupa a Nami Vamos a FK Vamos a FK Ah, no se, yo nunca he plasto una carrapata ¿No tiene perro usted? ¿Sabes que voy a comprar? Es que yo quemo al perro Una carrapata No quemo a carrapata, quemo al perro No me hagas la carrapata, quemo al perro No me hagas la carrapata No me hagas la carrapata Te voy a comprar la carrapata Yo te estoy aconsejando no? Tu es challenger Yo también te estoy aconsejando Ojo, jesculado yo va pego El Maxis super timido le pego un cuchillas asi Toma jesculado BUENO Esa vaina me pegó a Galeda Como si fuera una vaina Vamos Larry, vamos ¡Vamos Larry, vamos! ¡Maldito culiao! ¡Deja mi torre! ¡Deja la torre! ¡Vamos Larry, weur! ¡Lo mató! Se muere mierda Ganamos en diversión por lo menos